Amigos de la cocina de Kesman, ¿cómo están? Vamos a hacer un chimichurri hoy para acompañar un asado El chimichurri que es famoso acá en la casa de Kesman Y lo hacemos como si fuera una ensaladita criolla Adentro de las especies Olegano, ajo, perejil Y adobo hoy no le voy a poner porque Hay algunos que no le gusta mucho el picante Así que lo vamos a dejar de lado Vamos a cortar bien, chiquititito Morrón Sacamos la parte blanca del morrón Porque si no te va a quedar bastante amargo Tenemos ya El morrón Bien chiquititito Ahora vamos a cortar Cebolla Ya la tenemos por acá La cortamos al medio Vení, ¿viste que la cebolla tiene capas? La vamos a marcar Primero Le vamos a dar un corte al medio No hasta el final Y ahí Mirá como te queda de chiquitita Ahí llegó ¿Llegó Kesman? Estamos grabando el chimichurri, viejo Esto me gusta, esto me gusta Esto me gusta Ahí va Ahora vamos a venir acá Esto es orégano Le vamos a poner bastante Orégano Más orégano, más orégano, más orégano Más orégano, más orégano Ahí va Y ahora le vamos a agregar Porque es un chimichurri Claro, es un chimichurri Adentro una pequeña ensaladita criolla Y acá Ajo y perejil Disecado nomás Sequito Deshidratado Como se debe decir correctamente Ahí Muy bien Ahora le vamos a poner Vinagre de alcohol Un chorro bien generoso Prácticamente 200 mililitros Y le vamos a agregar Un buen chorro De aceite también Ahí está bien Aproximadamente 100-150 mililitros Para toda esa cantidad Vean ustedes Vamos a hacer más o menos como 10 Estamos bien Vamos a escribir Unos cuantos limones Yo en este caso Tengo 3 Empezamos a revolver un poquito Así como estamos Vení a acercarte Mirá como empieza a agarrar Bastante Consistencia de chimichurri Le va a faltar un poquito de agua Que se la vamos a agregar En breve nomás Tampoco le hemos puesto sal todavía Y ahora le vamos a agregar Un vaso de agua tibia Ahí está ¿Por qué le ponemos tanto líquido? Porque tiene bastante orégano Bastante ajo, perejil Limón Vinagre Aceite Cebolla, morrón Y ahora le vamos a poner sal Que te va a parecer que es mucha Pero está perfecto Y acá tenés El chimichurri Vení que más Tenés de este lado Ya te voy a decir Si me quedó bueno O más o menos Para más probar Bueno, un poquito grato Te lo voy a contarme ¿Verdó? Y que peca Bueno Chimichurri pronto Vení Acompáñate esto Con un buen asado Con un rico pollo Con un pedacito de cerdo Con lo que quieras Que no quedas pegado Arriba Te espero en la cocina de Keman Chimichurri para vos Te espero en la cocina de Keman Te espero en la cocina de Keman